En el pase con Paulino Rodríguez, hace un rato, Máximo Kirchner podía tomar una decisión, podía pegar un portazo. Confirmado a esta hora, Guadalupe. Así es, en un comunicado oficial, Máximo Kirchner anuncia que ha tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, llevado adelante exclusivamente por el Gabinete Económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del presidente de la nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado. Permaneceré dentro del bloque para facilitar la tarea del presidente y su entorno. Es mejor dar un paso al costado para que, de esa manera, él pueda elegir a alguien que crea en este programa del Fondo Monetario Internacional, no solo en lo inmediato, sino también mirando más allá del 10 de diciembre del 2023. Desde el día en el que, en el año 2018, Mauricio Macri trajo de regreso a la Argentina, al Fondo Monetario, a quien Néstor Kirchner, a través de la cancelación histórica de una deuda de 9.800 millones de dólares, lograra desterrar de nuestro país por ser el detonante clave en cada crisis económica desde la vuelta a la democracia, y cuyo símbolo más elocuente fue la crisis del 2001, sabíamos que este sería el problema más grande para nuestro país, sobre todo por la magnitud y excepcionalidad del préstamo que alcanzara los 57.000 millones de dólares, casi seis veces el monto cancelado en el año 2005, y del cual se desembolsaron 44.500 millones en solo un año, perdonando además todos y cada uno de los incumplimientos del gobierno de Macri y violando su propio estatuto constitutivo. Macri tenía que ganar la elección. Bueno, y sigue, no aspira a soluciones mágicas, agradezco también a los presidentes de los demás bloques, con quienes hemos discutido fuerte, pero siempre sin faltarnos el respeto y de quienes también aprendí mucho. Bueno, en definitiva, abrazo muy fuerte a todos mis compañeros y compañeras acá argentino y argentina, con quienes voten como voten, compartimos el mismo suelo y la misma bandera, dice Máximo Kirchner. Vos recordarás, recordará Claudio, aquí el equipo, que en el pase con Paulino le dije, tengo información de que va a tronar, está tronando el Instituto Patria. Le dije, ¿te suena la posibilidad de un portazo, mejor dicho, vinculado con Máximo Kirchner? Planteó, digamos, la oposición, no, un portazo. Este es el dato que me pasaba...